Bueno, nosotros estamos sobre la carretera federal 45, estamos viendo las carreteras cargadas, es jueves santo, se les pide que extremen precauciones, que respeten las señaléticas, hay bastante vacacionista, también muy, está la Guardia Nacional División Caminos, tengan y extremen precauciones, a toda la gente, procure no manejar de noche, procure no manejar de noche, y sobre todo les voy a dar un gran consejo, estense comunicando constantemente con su familia, voy pasando San Alto, voy pasando Sombrerete, voy pasando San Martín, eso sirve de mucho, sirve de mucho a toda nuestra gente, a todos nuestros paisanos, que Dios les da la oportunidad en estos días de venir, a pasar los tiempos santos con su familia, y algo también muy, muy recomendable, extremen precauciones, hay bastante ganado suelto, sobre las carreteras estatales, bastante ganado suelto, tengan mucho cuidado, seguimos recorriendo las carreteras, lo invitamos. Aquí, mira, los vacacionistas, a los distintos centros turísticos, puede ser Sombrerete, Chalchihuites, puede ser Nombre de Dios, Mazatlán, bastante gente, digo, bastante afluencia de vehículos, las carreteras, las carreteras están cargaditas, procure manejar también, si vienen dos, tres en convoy, y nuevamente, eviten manejar de noche, las carreteras, se tornan peligrosas, atención con esto, eh, atención. En serio, pues, siguen los vacacionistas, siguen los vacacionistas, ah, vienen los camiones, miren, este ya vienen, los camiones pasajeros, el Grand Hams. Bueno, vemos también la circulación de los motocicletas, de los diferentes bikers, eh, destino turístico, Mazatlán, se viene la semana de la moto, que era la semana de Pascua, eh, pasaron cosas, se monetizó, se comercializó, y la cambiaron, y traen un desgarriate en Mazatlán, en la policía, robando a manos llenas, haciendo de las tuyas, la corrupción de lo máximo, allá con los policías, haciendo a diestra y siniestra, y desgraciadamente, la gente ha optado por buscar otros centros turísticos, fíjese nada más, ya, Nayarit, está haciendo, por sus bonitas playas que tiene Nayarit, llevándose por mucho, ya, Mazatlán, obteniendo los primeros lugares en sus playas, Nayarit, eh, Mazatlán, cada vez, por sus policías, por la corrupción en sus corporaciones, que no vamos a decir que todos los elementos, no, pero uno sí, hacen su agosto, y roban a diestra y siniestra, vamos a hacer hincapié también, si usted va a viajar, o va a ir a algún balneario, va a ir a la playa, extreme precauciones, eh, si va a llevar sus niños, usted decía, el tanto de ellos, no se entretenga tanto, en el face, con la comadre, echando chisme, y deje, y pierda a sus hijos de vista, recuerde que, le puede salir caro, y se puede arrepentir toda su vida, como han pasado en muchas otras ocasiones, son las recomendaciones que se les dan, y se las decimos así secas, para poderlas entender, que nos, que nos entendamos, a los jóvenes y señores, no se crean las divinas garzas, que todos lo saben, que son buenos nadadores, recuerden todo lo que ha pasado, jóvenes, no tan jóvenes, que por quedar bien con el amigo, quedar bien con la amiga, con la novia, desafían el oleaje del mar, y al final, el mar se los traga, tengan mucho cuidado con eso, no traten de quedar bien con nadie, no sean payasos, ni sean payasas, no traten de quedar bien con nadie, porque ya muchos a nosotros, al grado de andar alcoholizados, nos creemos los mejores, y por quedar bien con la amiga, y quedar bien con el amigo, han pasado bastantes desgracias, en las playas, y en las albercas, que andan echándole ahí a la payasada, echándose los clavados, y yo conozco gente que ha caído, de cabeza, sin meter las manos en los clavados, y están, en deplorables condiciones, así es que, cuídese, usted mismo, y no arriesgue, a su familia, ni ponga en mal, a su santa madre, protéjase, si se quiere, si no, nosotros ya se lo dijimos, y como bien dicen, hacen, haga de su vida un papalote, y échelo a volar cuando quiera, nomás no se esté quejando después, nomás no se esté quejando, que no se les dijo, vacaciones, se convierten, en libertinaje, en alcohol, en meterse todo lo que apendeje, y después las consecuencias, son, fatales, y así seguimos nosotros recorriendo, seguimos recorriendo las carreteras, distintas carreteras, tanto estatales, como federales, llevándole, ahorita, pues los vacacionistas, estamos viendo que van a velocidades moderadas, no llevan prisa, con la muerte, van tranquilos, las carreteras, por momentos, se tornan, bien cargadas, con bastante carga vehicular, y por momentos, también, el fluido está tranquilo, Peter, tu comentario. No, 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 hay que tener cuidado, mi gente, hay que tener cuidado, ahora que salgamos de vacaciones, recuerden, nuestra familia nos espera, muy atentos, muy atentos, tengan mucho cuidado, porque todas las carreteras, son bien peligrosas, saludos. Y más pedos, más borrachos, y haciéndole al Alton Sena, y al Adrián Fernández, balneario, los distintos balnearios, ahí están ya los turistas, miren, hay que respetar las señalizaciones, hay que respetar las indicaciones, en los balnearios, hay que respetar las banderas, roja, amarilla, en las playas, tengan cuidado con sus hijos, con ustedes mismos, señoras, señores, no por estar en el méndigo chisme, se arrepientan toda su santa y sacrosanta vida, por un momento de pendejismo, por un momento de estar en el chat, estar en el chisme, cuiden a sus hijas, a sus hijos, tiempo de vacaciones, y aunque no fuera de vacaciones, ¿cuántos niños no se los han robado? Porque la mamá está en el chisme, porque la mamá o el papá, bueno, los hombres por lo regular siempre están más trabajando, pero la mamá se ha convertido en un cáncer fatal, lo que es el celular, nos roba y nos trastorna la mente, el cerebro, el cerebro nos los voltea, y esto nos ha conllevado a muchas desgracias, la grandeza de la tecnología nos trae solamente problemas, 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 otro destino turístico, aquí está Totonilco, los vacacionistas siguen fluyendo, siguen fluyendo, motociclistas de todo, otro destino turístico, Zacatecas, a Totonilco, sus gorditas sabrosas, famosas, a nivel mundial, aquí está, ahí está el arco, que le da identidad a las gordas, a Totonilco, bienvenidos, aquí vamos nosotros, siguiendo la ruta, siguen, sigue la fluidez de los vacacionistas, Semana Santa, Jueves Santo, cuídese, protéjase, no maneje en estado de ebriedad, no vaya manejando y hablando por teléfono, recuerde que las estadísticas se han elevado considerablemente, donde el 70% de los accidentes es ocasionado por ir hablando por celular, los accidentes han terminado en fatales, si usted quiere, si usted quiere, haga caso, si no quiere, no es mi problema, total, en mi casa, no lo van a velar, no lo van a llorar, son consejos, quizás se tornen duros, y sexos, y grotescos, pero es en el modo que nos entendemos, porque nuestros padres nos hablaron bonito, y no entendimos, bueno, no todos, no generalizo, no se convierta en estadística, en esta Semana Santa, el SAUS, no se convierta en estadística, que tengamos una Semana Santa, que Dios nos cuide y nos ilumine, y no nos deje de su mano a nadie, los accidentes no nacen, los accidentes se hacen, pues sigue, sigue la afluencia, sigue la afluencia vehicular, bien cargadita las carreteras, usted puede observar, los paisanos, que están, cuídese, no maneje tan recién, de abajo, vámonos Peter, adiós, adiós, a las que les gana el rancho, no se convierta en estadística, respete, las señaléticas, 110 kilómetros por hora, Semana Santa, que estos días que son de reflexión, no se conviertan en tragedias, no manejes borracho, no andes haciendo payasadas, no trates de quedar bien con la novia, con el amigo, haciendo piruetas, ochitos, manejando a exceso velocidad, en las motos, en las trocas, metiéndote ebrio, borracho, a las albercas, porque puedes terminar, en un cajón, y le vas a desgraciar la vida por siempre, a tus hijos, a tu madre, y todo, por un rato, de alegría, que ese rato de alegría, no se convierta, en una vida, de amargura, de llanto, de lágrimas, para tu familia, diviértete sanamente, no te conviertas, en esto, en eso, ahí está, más claro, no canta, un agua, son consejos, bruscos, pero solamente, así nos atendemos, recuerda, que más vale perder, un minuto, en la vida, que la vida, en un minuto, no manejes, en la noche, son carreteras, sumamente, peligrosas, comunícate, constantemente, con tu familia, por donde vas, estos consejos, te damos, por las mismas, cosas, que hemos visto, y experimentado, a lo largo, de nuestro camino, si vas a tomar, hazlo, con moderación, si tú quieres, agarra nuestros consejos, si no, señor, hazlo que Pancho López, recuerda, que su vida, terminó a los siete años, buenas tardes, Peter, consejos, aunque duelan, buenas tardes, buenas tardes, hay que tomar, precauciones, paisas, las carreteras, están muy peligrosas, muy peligrosas, y más ahorita, el tiempo de vacaciones, que están más cargadas, hay que tomar, precauciones, hay que cuidar, a nuestros pequeñitos, porque recuerden, nuestra familia, nos espera, saludotes, y pásensela, de lo mejor, y si toman, no manejen, paisas, ya saben, recuerden, también, si se van a los bares, recuerden, que la cerveza, les llegue cerradita, que la cerveza, no se las lleven abierta, aguas, mujeres, hombres, cuando vayan, a los bares, aguas, con las goteras, y no las que caen, en su casa, cuando llueve, mujeres, luego, que se arriman, alegres, no crean, que se arriman, porque están guapos, y bellos, porque todas las pueden, no, sino, porque los van a fregar, aguas, porque les echan, sus gotitas, para, drogarlos, y después, robarlos, varios, varios de esos, han quedado, en muerte, cuando vayan, a un antro, tengan muchísimo, cuidado, esto, ya se está, proliferando, cuiden, su dinero, no saquen, la cartera, y enseñen, todo su dinero, pónganse, truchas, vámonos, y al que quiera bien, y al que no, también, seguimos, feliz, fin de semana santo, quiérete, cuídate, quiere a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, bueno, pues esto, es la entrada, a lo que es, Francisco y Madero, Francisco y Madero, Luis Moya, y aquí está, un retén, de la policía, de la Guardia Nacional, División Caminos, aquí están dos, una camioneta, dos patrullas, de la Guardia Nacional, División, División Caminos, para todos los que van a transitar, por esta rúa, extremen precauciones, extremen precauciones, ahorita que van de vacaciones, cuídense, manejen con precaución, no rebasen raya continua, mire, aquí va una de la Guardia, a ver por cuál va, a ver, vamos a ver, vienen, en buena velocidad, vamos a ver, aquí no le han prendido, los códigos, y cuando me digo, me refiero, digo los códigos, son las luces, a ver, esta patrulla, de la Guardia Nacional, División Caminos, la camioneta lleva, no traía, exceso de velocidad, y nosotros aquí vamos atrás de ellos, aquí vamos atrás de ellos, aquí vamos atrás de ellos, esas dos camionetas que van, que va la patrulla fue atrás, traen placas de afuera, van juntas, van de compañeros, y ahí los lleva, ahí les lleva, poniéndoles cola, ahí los va, los va venadeando, y vamos también nosotros aquí atrás, ¡Gracias!